Hola Guerreros, yo soy José Luis Cervantes, encargado de la cabina de radio de la Universidad Cuauhtémoc, Querétaro. Yo me encargo de la atención al estudiante y al docente, sobre todo para los chicos de comunicación. No quiere decir que la cabina y el estudio de fotografía sean exclusivos de los estudiantes de comunicación. Toda la comunidad guerrera está invitada a tener un espacio dentro de nuestras instalaciones. Si tú quieres tener un podcast, quieres hacer un video o algo, ven con tu idea y nosotros podemos ayudarte a que la lleves a cabo. Yo soy egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la UVM Campus Querétaro. Ya llevo algunos años o varios años trabajando en cuestiones de medios. He tenido la oportunidad de estar en algunas campañas políticas. También me metí a unas estaciones de radio. Ahí tuve la oportunidad de ser corresponsal y reportero aquí en Querétaro, sobre todo en deportes, para una estación allá en Toluca, en la Ciudad de México. También estuve haciendo mis prácticas profesionales en una estación de radio aquí en Querétaro, que la verdad me enseñó todo lo que sé de radio. Lo he ido aprendiendo gracias a ese tipo de prácticas. En televisión he estado en un canal local, he también realizado algunas producciones externas, tanto en algunos canales ahí como freelance. Me contratan luego como camarógrafo o como editor y me toca realizar esas actividades. He tenido la oportunidad de hacer muchas transmisiones en vivo, en línea, en streaming, tanto aquí en la universidad como de forma externa. Es muy importante que ustedes, como guerreros, aprovechen su universidad, vivan su universidad, pero sobre todo confíen en lo que están haciendo. Eso es lo que he detectado. Hay varios estudiantes, como ustedes, que no confían en lo que hacen. De verdad, confíenlo, confíen. Su trabajo lo va a mostrar. Soy José Luis Cervantes y soy, orgullosamente, formador de guerreros. Gracias. Gracias. Gracias.